La primera parte del trabajo de vinculación a la colectividad por labor social Está hecho para el colegio técnico Jacinto Gijón y Camal Este es un equipo de física al cual va a poder medir El coeficiente mu, el coeficiente de rozamiento, la descomposición de cada una de las fuerzas Fuerza en X, fuerza en Y, lo que es peso en X, peso en Y, la fricción, la normal